Este consejo cambiará tu vida y ojalá lo hubiera sabido yo antes de los 39 años. Así que estate muy atento, pero antes de empezar asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Sin dudas ver, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Yo me puse hace muchos años a estudiar a todos los millonarios del mundo porque en términos económicos son los únicos que me pueden enseñar sobre dinero porque son los que lo tienen y los que han conseguido lograrlo. El resto te van a dar consejos de pobreza. Quizás te pueden aconsejar en relaciones, en salud, pero en lo que no tienen, no. Y empecé a estudiar todo, 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 todo lo que había y de ahí saqué una serie de principios que reuní en esta saga de cómo ser millonario previo a haberlos aplicado y haber ganado mi primer millón de dólares. Cuando gané mi primer millón, empecé a escribir la saga y la puse a disposición de todo el mundo que quisiera aprender cuáles son los principios que te llevan a la verdadera riqueza y la abundancia. Y no es ni lo que te han enseñado ni en la escuela, ni en la universidad, ni tus padres, ni tus amigos, ni la gente que te quiere, siempre y cuando no sean ellos millonarios también. Y también vamos a hablar de los principios de la mentoría de tu primer bestseller. Cuando dije, quiero salir de la mediocridad, voy a, necesito un vehículo. ¿Cuál es ese vehículo? Y allí el vehículo de la formación. El vehículo de la formación es donde están, por ejemplo, Tony Robbins, Robert Kiyosaki, T. Harbecker, Grant Cardone, Louis High, Juan Dyer, incluso el propio Deepak Chopra o Paulo Coelho. Están en el vehículo de la formación. Enseñan a los demás lo que han aprendido, escriben libros, hacen eventos, hacen talleres, hacen cursos online, hacen mentorías privadas, sesiones privadas, consultas, etc. Pues todo eso es lo que enseño en la mentoría de tu primer bestseller porque aprendí de los mejores del mundo y así me volví millonario haciendo lo que más amaba y ayudando a los demás. Y tengo ya varios alumnos que ya han facturado más de un millón de dólares, algunos de ellos más de un millón de dólares al año. Así que estos principios, juntos con la saga de cómo seminario, funcionan. Y hoy voy a tratar de darte un consejo. Voy a tratar de ser lo más honesto posible porque la sociedad es un poco hipócrita y no le gusta que le digan las verdades a la cara. Pero voy a tratarte de dar el consejo que a mí, a mí me hubiera gustado que me dieran cuando era más joven. Y independientemente de la edad que tengas, puede que seas ya muy mayor y te creas que ya es tarde para conseguir tus sueños, es mentira. Es mentira. Y cualquiera que te diga que la edad es un factor, la edad no es ningún factor. Lo que es un factor es algo que te impide hacer lo que tienes que hacer para lograr el éxito. Si la edad te lo impide, no es la edad. Es tu estado físico. Entonces te tienes que poner en un estado físico, otra vez, fuerte, sano. Pero no es la edad. Y en el estado físico no corresponde a la edad. Hay gente con 80 años que está mejor que tú con 20. O sea, no es una cuestión de edad. Es una cuestión de energía. Todo es energía. Y la energía es lo que va a hacer que tú crees grandes cosas en la vida. Y si te tuviera que dar un consejo, es el siguiente. Porque lo he visto, lo he visto una y otra vez. A ver, ahora tengo 39 años. Tampoco es que haya vivido 100 años. Pero en los 39 años que he vivido, me han servido para darme cuenta de muchas cosas. Porque a mí si me llegan a coger de pequeño y me llegan a hacer los test que se hacen ahora para etiquetar a los niños, de los cuales no estoy nada de acuerdo, me hubieran diagnosticado como mínimo Asperger. Como mínimo. Y probablemente algún tipo de TDA o algo. Entonces, es muy importante que entendáis que desde esa edad hasta ahora me he dado cuenta de muchas cosas porque yo soy muy observador. Yo era una persona poco habladora, pero que miraba y observaba todo. Y me daba cuenta de las cosas de la vida. No tenía un mundo interior muy grande, no exteriorizaba, me costaba relacionarme y por lo tanto, mi mundo interior era muy grande. Entonces, me daba tiempo para pensar, observar y ver cómo lo hacían los mayores. ¿En qué fallaban? ¿Cómo lo iban haciendo mis amigos? ¿En qué fallaban? Y me di cuenta de muchas cosas, pero en términos económicos me di cuenta de algo muy, muy, muy importante. Y esto no es popular, ¿eh? No te va a gustar, ni le va a gustar a la mayoría de las personas, pero es la verdad. En términos económicos, siempre, siempre, siempre hay que pagar un precio. Y lo único que tienes que hacer tú en la vida es elegir cuál de estos dos precios quieres pagar. Y es así de simple como te lo voy a contar ahora. Tú vas a pagar o el precio de la disciplina y el trabajo duro, o el precio de la pobreza y el arrepentimiento. Es crudo, pero es verdad. Es real. Toda la gente que cuando era más joven y estaba labrando su futuro, priorizó el ocio, la fiesta, el ligar, el tener novio o novia o no sé qué, toda la gente que priorizó eso o trabajó duro en un sistema que no te lleva a tener libertad financiera, véase, personas que tienen una, dos, tres, cuatro, acumulan carreras universitarias sin sentido, todo el mundo que ha hecho eso, ahora está pobre y se arrepiente. Ojalá hubiera aprovechado más esos años. Todas esas tardes en una terraza, tomando un café, sin hacer nada, perdiendo el tiempo, repitiendo una y otra vez las mismas conversaciones que ya habíamos repetido, hablando de los mismos temas, hablando de la vida de los demás, hablando de los reality shows, hablando de la serie de Netflix. Netflix, si los hubiera cogido y los hubiera invertido en aprender, en saber, pues todo lo que te enseño, sabe cómo ser millonario, tu mentoría, tu primer bestseller, si hubiera invertido todo eso, ¿qué es lo que yo hice? Mis amigos a la playa, yo a estudiar. Mis amigos invertían en un viaje, gastaban en un viaje, yo invertía en un mentor. Compraba libros. Jamás me he descargado un libro en PDF gratis. Jamás. Esa energía de pobreza. No quería entrar en esa energía. En lugar de irme de viaje de vacaciones a la playa, me iba a un evento de un mentor, del mejor del mundo. Si no encontraba el dinero, trabajaba fuerte para generar el dinero, para poder acceder a ese tipo de conversación y a ese tipo de conocimiento y de personas. Tardo o temprano, al principio, era injusto. Mis amigos parecía que se lo pasaban muy bien y probablemente se lo pasaron muy bien. Y yo estaba trabajando duro, aislado, obsesionado. Pero la vida pasa. Los años pasan para todo el mundo. Ahora, mi grupo de amigos somos personas de 30 y largos, 40 años. 99,9% de ellos, pobres, sin dinero, trabajando para otro que los puede echar en cualquier momento. Ya muchos de ellos les han echado. Hipotecándose en una casa de por vida. Teniendo hijos sin poder, tenerlos económicamente hablando y ahora malviviendo. Y probablemente casándose con una persona simplemente porque la sociedad te decía que si no estabas casado y no tenías hijos, eras un fracasado. Aún no queriendo o no teniéndolo claro. Dedicándose. O a trabajar lo más antes posible para empezar a ganar 600, 700, 800, 1000 euros al mes y empezar a tener libertad en ese momento. Pero esos 1000 euros al mes que con 20 años te hacen ser un triunfador, con 40 años te hacen ser un fracasado. O yéndote a estudiar no sé cuántas carreras universitarias para terminar también trabajando para otro en las mismas condiciones, solo que ganando un poquito más. A lo mejor 1500. Yo tengo amigos licenciados químicos ganando 900 euros al mes, 1000 euros al mes. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es mi consejo? El trabajo duro no es negociable. Enfocarte en el dinero y aprender en los negocios y aprender sobre cómo funciona el dinero y aprender a prosperar emprendiendo no es negociable si quieres tener libertad financiera. Si quieres que el dinero deje de ser un problema en tu vida para siempre. Y si no lo haces, pues te va a pasar lo que le ocurre al 99,9999% de gente en la FAP de la Tierra, que es que pagan el precio del arrepentimiento y de la pobreza. Si tú pagas el precio de la disciplina y el trabajo duro, tú vas a tener la recompensa. Quien siembra, recoge. Pero el perezoso que no siembra y espera recoger, lo único que le queda es la frustración en la vida. Y van a terminar envidiando porque creen que se les ha dado sin más que la suerte a aquellos que lo han logrado. No te conviertas en el bando de los perezosos, de los amargados, de los pobres que terminan envidiando al rico e intentándole quitar el dinero al rico. De ahí nacen los comunismos. Es importante que entiendas que cada uno tiene lo que se merece y lo que ha dado previamente. Que el rico es rico porque se ha entregado su vida a los negocios. Y el pobre es pobre porque ha entregado su vida al ocio. Ha entregado su vida al placer inmediato. Y esa es una realidad. Hoy en día, todo el mundo tenemos la información. No es gratis, hay que pagarla. Pero bien que la gente se paga unas vacaciones y cenas fuera de casa e ir al cine. Tú puedes elegir en qué invertir tu dinero y eso va a determinar tu futuro y tu destino. Para siempre. Espero que me hagas caso, por favor. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado con este vídeo. Suscríbete a este canal de Laín como ser millonario en YouTube si quieres seguir aprendiendo. Aunque me estés viendo en Facebook o en Instagram, sígueme. Pero luego vete a YouTube y busca Laín como ser millonario y suscríbete. Y si quieres ir un paso más allá y quieres realmente ponerte a estudiar y saber cómo lo hago, cómo tienes que hacer todo esto, entonces, saga de cómo ser millonario. El único lugar donde está disponible es en mi web. Te la dejo aquí abajo y si quieres que te sea tu mentor y te enseñe mi vehículo y dedicarte a lo mismo que nos dedicamos Tony Robbins, Grant Cardone, Deepak Chopra, Luis Jaegu and Dyer, Robert Kiyosaki, Pablo Coelho. ¿Quieres hacer esto? Entonces te enseño y te espero en la mentoría de tu primer bestseller. Y quiero advertirte, hay mucha gente que quiere dedicar a eso porque si te gusta aprender, si te gusta el desarrollo personal, la espiritualidad, los negocios, te gustará también dedicarte a esto. La mayoría también están pobres porque no invierten en mentores que tengan resultados. ¿La mentoría y la saga son caros? No. Los caros no saber eso. Eso sí te va a saber caro en la vida. Así que te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que puedas conseguirlos y lo enviamos a cualquier parte del planeta con la empresa DHL y en pocos días lo recibirás en tu casa y te volverás uno de mis alumnos, de mis mentoreados, de mis estudiantes. Sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente perdón, y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad, sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable. Tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Mil preguntas ancladas dentro de ti. Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos, la vida que soñaste siempre estuvo aquí. Caminas tan cerca ya de un futuro más grande, grande. Siente que eres imparable. Tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Siente que eres imparable. Tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hoy tus sueños te llaman.